bienvenida a este nuevo vídeo mi nombre es rebeca benluz yo soy terapeuta transpersonal también soy maestra de reiki maestra de meditación vipassana y de yoga coach transpersonal y de alineamiento con tu alma y estudiante de las enseñanzas de jeff y salía en twin flames y univerz para la unión armoniosa de llamas gemelas y escritora y conferenciante hoy lo que quiero compartirte es sobre la siguiente herida la siguiente carta que vamos a sacar disculpame porque no quita el teléfono eso no entonces hoy va voy a compartirte la siguiente herida la siguiente carta con la que vamos a trabajar la siguiente herida he reflexionado hoy de qué herida y vamos a ir a sacar las cartas y he decidido que vamos a ver la de traición herida de traición vale recordarte que todas las heridas que va a haber en esta serie de vídeos las tenemos todos en mayor o en menor medida te invito a que si no has visto las heridas anteriores las veas en los vídeos anteriores las tienes ya hemos visto la herida de abandono hemos visto la herida de rechazo si te has perdido alguna vuelve atrás en los vídeos lo vas a ver y hoy vamos con la de traición a ver qué carta hay para ti porque no es nunca es casualidad que estés viendo esto cuando lo estés viendo nunca es casualidad nada dios no juega a los dados confía en esto que te estoy diciendo y entonces voy a sacar una carta vale vamos a sacar esta misma herida de traición que te dice cuando te cuando te des cuenta de que acabas de mentir elige respirar hondo y confesar tu mentira a la persona implicada primero contigo atraviesa aquel sentir que surja en ese momento si no eres capaz reconoce al menos que has mentido y con qué fin si hay algún fin de que no te rechacen de que te quieran y para no parecer vulnerable o débil sabes que algún día te querrás y para quererte tienes que ser muy honesta muy honesto contigo porque ya no te van a importar las opiniones de los demás cuando realmente dejes de traicionarte a ti mismo a ti misma siendo honesto siempre siendo honesta siempre bueno algo que yo he aprendido muy profundamente en la escuela de twin flames universe en tifas para las enseñanzas de la unión armoniosa de llamas gemelas para el proceso de ascensión interior es que jeff y salía mis maestros bueno para mí son mis gurús lo tengo que decir nunca pensé que iba a utilizar esta palabra algún día hablaremos de esto no os equivoquéis sé muy bien lo que estoy haciendo y lo que siento en mi corazón y lo que estoy diciendo pues ellos nos hacían mucho hincapié en que nunca debemos mentir aunque sea una pequeña mentira porque eso lo que va a hacer es evitar hacer frente a algún miedo que tenemos ahí algún lugar en el que necesitamos darnos amor cuando arrastramos la herida de traición tienes que saber que te traicionas a ti mismo y que se tiene se tiende mucho a mentir por miedo por miedo a decir la verdad por miedo de mostrarnos como somos realmente y nos traicionamos a nosotros mismos evitando mostrarnos tal y como somos yo en esta herida de traición también la herida que yo arrastro mucho porque me he sentido muy traicionada sobre todo en algo muy especial para mí en mi vida en mi familia pues esta herida ha hecho que en mi vida haya vivido muchas situaciones de traición con amistades con parejas no de muchas maneras además y yo no veía también de qué maneras me traicionaba a mí misma abandonando mis sueños abandonando lo que yo realmente querida van abandonándome a mí misma viviendo relaciones de codependencia y me estaba traicionando porque yo quería realmente vivir relaciones desde el amor no mi corazón lo que deseaba era estar con mi llama gemela no estar haciendo el idiota por ahí no con otras personas que no digo que no haya sido experiencias buenas porque al final algo que me ha ayudado mucho y que me enseñó mi maestra es que todo estaba acordado con mis otras parejas es parejas todo estaba acordado y eso se iba a terminar para poder estar con mi llama gemela entonces dejas de traicionarte cuando tú te vas dando amor y vas reconociendo esos lugares como digo donde yo me sentí muy traicionada y en una herida grande familiar de traición donde yo he tenido que darme mucho amor y perdonar y perdonarme a mí entonces esta carta te invita a que cuando tú te des cuenta de que acabas de mentir párate y date cuenta de que te estás mintiendo a ti misma algo que digo mucho en los directos es entre egos juegan a muchos juegos de traición y de mentiras y de personajes pero la divinidad del otro al dios que hay en el otro no le estás ocultando nada no le estás mintiendo sabe la verdad y se da cuenta entonces no merece la pena realmente sólo tú te estás creyendo que estás mintiendo al otro pero lo que no te estás dando cuenta es que en esa mentira estás evitando darte amor y lo que estás haciendo es evitar atender un lugar donde te estás traicionando y te estás traicionando no dándote amor no atendiendo te y no pasa nada está bien a mí me ha pasado mucho no y he tenido que trabajarlo mucho porque yo era muy miedosa en ciertas cosas entonces a veces mentía para agradar y no me atrevía a decir la verdad a alguna persona y le daba la razón y tal sencillamente sobre todo por evitar a cómo se dice evitar discusiones no evitar conflictos yo era muy evitativa en ese aspecto pero yo tenía dos puntos fuera muy evitativa o como me entrara el huracán tsunami no entonces por esas dos cuestiones yo tendía a hacer esto no a camuflar la verdad por eso esta carta es muy importante te está invitando a la honestidad para que dejes de alimentar la herida de traición y para que veas también en donde te estás pudiendo engañaron a ti mismo a ti misma donde te estás donde no estás siendo honesta contigo misma o contigo mismo en tu corazón en tu corazón vale sabes como siempre en estas heridas te invito a que eches un vistazo y voy a dejarte aquí el enlace de todo el programa de liberación emocional donde yo trabajo de forma muy personalizada con cada persona con cada uno de vosotros las heridas muy muy en profundidad porque están más escondidas de lo que imaginamos tienen más capas y más muros de los que imaginamos y a utilizan mucho nuestro ego las heridas utilizan mucho a nuestro ego y nuestro ego utiliza mucho a nuestras heridas así que te invito a que eches un vistazo a ese programa de liberación emocional donde se trabajan profundamente estas heridas y también te voy a dejar por si quieres agendar una sesión conmigo para que podamos trabajar juntos lo que tú sientas en tu corazón que más necesitas y también te dejo el curso gratuito de ocho lecciones para aprender a amarte a ti mismo a ti misma y más recursos que tienes en mi página web también te invito más abajo a que conozcas a mis gurús jeff y salía en el grupo de llamas que melas su libro y nos vemos en el próximo vídeo para ver la siguiente herida en la siguiente carta que salga ten en cuenta esta carta este mensaje es importante para ti que pases un gran buen día y un abrazo enorme